Perfectamente, ¿cómo andás? Bueno, finalmente salió el dictamen de la ley de bases y el paquete fiscal. Sí, después de dos semanas de sesiones informativas y de debates en el Parlamento, creo que han sido muy importantes, nos ha permitido expresarnos, hemos permitido establecer nuestros interrogantes y también propuestas para superar la ley y los proyectos. Muchos de ellos, de la propuesta de nuestro bloque de la Unión Cívica Radical, han sido tomados por el gobierno y por el Poder Ejecutivo. Otros no, como corresponde, digamos, nosotros no somos el gobierno, somos la oposición, pero pretendemos ser, aportar, digamos, en esta realidad que vive la Argentina. Y a partir de eso, con otras incorporaciones de otros senadores, finalmente se puso el dictamen a la firma ayer en las distintas comisiones, recibió el acompañamiento, así que me supongo que en los próximos días pasará a la sesión como corresponde cuando convoque el oficialismo. Claro. Senador, dicen que lo que trascendió es que hubieron cambios en el RIGI, en el régimen de inversiones, y también en lo que tiene que ver en el impuesto a las ganancias. Bueno, hubieron cambios importantes ahí, propuestos por nosotros. Este, fundamentalmente, estableciendo muy claramente en el artículo 63 la autonomía de las provincias, y hay un artículo que deben adherir para que estas inversiones de más de 200 millones de dólares que van a tener impacto regional puedan llevarse a cabo en cada uno de los territorios. Después, la otra cosa que nosotros planteamos que está incorporado en el artículo, en un artículo, el tema del desarrollo local, y fundamentalmente respetar el desarrollo local. Hay otro artículo que también propusimos para que los que quieran proveer y anotarse como proveedores de los BPU, o sea, de los proyectos seleccionados, lo puedan hacer, con las mismas exigencias que el RIGI, con los mismos beneficios. Después hay otras cosas que no nos aceptaron. Por ejemplo, yo he planteado que el 20% de las ganancias futuras, después de que recuperen estas inversiones importantes, los que vengan a radicarse, dejen por lo menos el 20% de las ganancias en proyectos sectoriales o proyectos estratégicos. Estos no nos aceptaron, pero creo que hay modificaciones importantes en el RIGI y también, como vos decís, en el impuesto a las ganancias, nos han aceptado el tema de deducir el 100% de los intereses de los créditos hipotecarios, que fue una propuesta nuestra. Y ayer, a última hora, hicieron una modificación en el dictamen por parte del Ejecutivo, donde le dan un beneficio del 22% a las provincias patagónicas y también un aumento con respecto a las regalías. Esto se incorporó a última hora por iniciativa del gobierno, por una negociación con los patagónicos, no lo conocemos, pero se incorporó al dictamen. Así que, bueno, creo que hay modificaciones sustanciales. El tema del blanqueo, garantizar que el origen de los fondos sea de origen legítimo. Sacaron, finalmente, el tema de las criptomonedas y los criptoactivos, que era un tema de los bienes que podían incluirse en los bienes del exterior, que yo había planteado algunas dudas e interrogantes con respecto a la normativa y a la regulación de las mismas, lo han sacado. Sacaron también la posibilidad de que los testaferros puedan blanquear, o los parientes, hasta una determinada consanguinidad. Así que yo diría que se ha modificado bastante el proyecto, pero desde el punto de vista de hacer una mejor ley. Así que esperemos que, finalmente, con este capítulo de recursos fiscales que van a volver a las provincias y a los municipios, y también al gobierno nacional, y esta normalización desde el punto de vista de la ley de base, la podamos sancionar y darle los instrumentos al presidente y a los gobernadores para mejorar la situación económica y social de la Argentina. Bien. Víctor, ¿se pudo incluir finalmente el financiamiento para las universidades o no? No, no porque eso no formaba parte del proyecto. Eso forma parte de un planteo político que hicimos desde el bloque cuando fuimos, que era de gran preocupación el tema de ver cómo se normalizaba, el tema del gasto de funcionamiento, fundamentalmente, y después las cuestiones salariales, que eso lleva por una cuestión gremial, que está sobre la línea del presupuesto, y debajo de la línea, bueno, lo que tiene que ver con financiamiento de proyectos sectoriales, infraestructura y todo lo demás. Nosotros lo planteamos como una preocupación del bloque, porque nosotros recibimos a todos los rectores en el bloque de la Unión Cívica Radical, inclusive al presidente del SIN, y lo transmitimos y se comprometieron y finalmente le asignaron fondos a las universidades para normalizar el gasto de funcionamiento. Así que creo que es un avance. También planteamos que no está en la ley, que no está en la ley de base ni en el paquete fiscal, preocupación por el tema de la fórmula de los jubilados y la parálisis de la obra pública, que también en las comisiones lo planteamos, yo se lo planteé al ministro del Interior y al secretario de Hacienda y al secretario de Energía, por ejemplo, el tema de las obras nuestras que están paralizadas, el segundo acueducto, el ministro se comprometió públicamente que en el segundo semestre se le va a dar financiamiento para terminarlo, esta es una obra trascendental para nuestra provincia. El tema de energía y las obras, las cuestiones de energía interconectada, del impenetrable chaqueño, porque ellos dijeron que iban a hacer una licitación por PPP, yo les dije que seguramente puedan hacer por PPP, obra pública a la chilena en el país central, pero si hay que afrontar la Juana Azurduy, ¿a quién le van a cobrar peaje en el impenetrable chaqueño? Y me reconocieron de que tenía razón y que en esos lugares tiene que estar el Estado y que ellos se comprometían a dar los financiamientos hacia adelante una vez que se puedan normalizar un poco las cuentas y achicar el déficit y la emisión monetaria, que es uno de los principales objetivos que tiene el Gobierno. Así que tuvimos oportunidad de plantear todos los temas, todos los temas. La verdad que ha sido dos semanas desde el punto de vista de la sesión del Parlamento, yo creo que muy fructífera. ¿En qué puede ayudar, además del impuesto a las ganancias, esta ley de bases y paquete fiscal a la provincia del Chaco, Víctor? Bueno, básicamente el blanqueo, que se da por una cuestión extraordinaria, por necesidad de financiamiento del Gobierno Nacional y que es comparticipable, el tema de la moratoria también, bienes personales, que si bien tiene una baja de alícuota, bueno, creo que de alguna manera lo que se quiere hacer con este régimen especial, que vos podés anticipar cinco años, es también obtener más recursos, también coparticipable. Así que bueno, creo que ahí, desde el punto de vista de los recursos, eso es eso. Ahora, yo lo dije ayer claramente y lo dije varias veces cuando estuvo el Secretario de Hacienda. Estas son parches que se están haciendo a cuestiones de distintos impuestos, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la convocatoria del Presidente, donde el Presidente dijo que hay que hacer una reforma tributaria de fondo, que hay que hacer una reforma fiscal de fondo, que hay que hacer una reforma previsional de fondo, que tenemos que discutir coparticipación federal. Hoy los impuestos que más crecen son los no coparticipables, como el impuesto país y el tema de las retenciones, el derecho a la deportación, que el impuesto país en el último mes creció el 411%, pero todas las recaudaciones quedan del gobierno federal. Así que bueno, más allá de esta coyuntura que es necesaria y que tenemos que atender y que el Chaco necesita recuperar recursos que perdió el año pasado, cuando yo en Soledad peleaba en la Comisión de Presupuestos y le decía que estábamos desfinanciando a las provincias del norte, no solo al Chaco, porque esta mañana desayuné con una senadora de Catamarca que decía que nosotros tenemos instrucciones que queremos votar a favor porque necesitamos financiamiento en las provincias del norte. Así que bueno, tendremos que ir paso a paso, pero ojalá que después de esto se mande el presupuesto nacional, se haga la convocatoria, esta reforma que quiere hacer el presidente y vamos a discutir políticas de fondo en la Argentina en beneficio de todos nosotros. Claro. Senador, para que la audiencia entienda, si esta ley, este proyecto con media sanción de diputados, se aprueba tal cual con todas las reformas que le hicieron en el Senado, la Cámara de Diputados tiene dos posibilidades, o desestimarlas y quedar como la media sanción que ellos le dieron, o votarlas por simple mayoría, ¿no? Así es. Siempre y cuando esta reforma y este dictamen se aprueben por simple mayoría. Claro, claro. Si este dictamen se aprueba por dos tercios, para poder modificarlo tiene que tener dos tercios también la Cámara de Diputados. Así es. Bien. Así que si no queda firme. Bueno, estas son las cosas que se van a dar. Yo creo que así como están las cosas hoy, yo me atrevería a decir que va a ser aprobada por simple mayoría, que no hay posibilidad en ninguno de los dos sectores de juntar los dos tercios. Bien. En principio. Nunca se sabe en política, pero como están las cosas ahora y como se firmaron los dictámenes y todo lo demás, yo creo que va a tener aprobación en general rápidamente y después va a haber distintas posiciones porque hay normas que impactan en forma de diferente ganancia. Por ejemplo, yo firmé en disidencia parcial el tema de paquete fiscal. Ahora, ¿por qué firmo en disidencia parcial? Lo quiero explicar. Sí. Porque yo creo que las provincias patagónicas que tienen una composición de ingresos que el 30% regalía, el 30% ingresos venuinos y el 30% de coparticipación, deberían ser un poco más solidarios con el norte argentino. porque además queda vigente el Fondo Fiduciario de Zona Fría, tienen ganas natural con tarifas diferenciales y ahora en el proyecto de medidas fiscales le dan una excepción del 22% de ganancia para no pagar para aumentar los mínimos a los que viven en las provincias patagónicas y además le aumentaron del 3 al 5% el tema de la regalía. Sí. Entonces, bueno, yo entiendo que la zona fría y entiendo que el sur debe tener su problema, pero nosotros también lo tenemos. Entonces, yo quiero seguir planteando algunas cuestiones en beneficio de mi provincia más allá de que nosotros tenemos definido en el bloque de la Unión Cívica Radical acompañar estos dos proyectos en general y en particular seguir planteando cuestiones hasta el momento del recinto. Por último, y agradeciéndole esta entrevista, Víctor, ¿el presidente de la Unión Cívica Radical va con dictamen propio? Sí, va con un dictamen propio. Martín Lutón. Bueno, él lo va a afirmar porque él cree, digamos, que la opinión de él es diferente con respecto a la ley y además hay otros condimentos. Tiene el gobierno, él dice que el gobierno lo socava permanentemente, que lo ataca y bueno, tiene otra revisión con respecto a estas cuestiones. También tiene otro rol porque además de ser senador es presidente del partido. Pero bueno, nosotros queríamos y le pedimos hasta el último momento que firme con nosotros con disidencia parcial y que después que plantee todas las cuestiones. No lo hemos podido lograr en el bloque, así que bueno, vamos a tener un dictamen que además también contribuye a juntar la firma para que pueda haber tenido dictamen anoche los dos dictamen de ley que estuvieron en tratamiento en el Senado. Por otro lado, el senador Blanco de Tierra del Fuego ¿firmó con ustedes? Firmó con nosotros, sí. Todo el resto firmó con nosotros. Los que somos miembros de la comisión, no todos los senadores radicales forman parte. Carolina Lozada no forma parte, la senadora Olalla de Entre Ríos no forma parte, pero obviamente acompaña las propuestas nuestras y estuvo permanentemente trabajando en nuestro equipo que fuimos y vinimos a la Casa de Gobierno interactuando con los funcionarios para poder corregir y ver qué incorporaron y qué no. Así que más allá de que no están en las comisiones, están en otras comisiones, acompañan la decisión del bloque. ¿Entre el 12 y el 13 se estaría debatiendo esto en el recinto? Seguramente, seguramente yo creo que ahí dan los plazos y bueno, si se da antes mejor y si no será la próxima semana. Ahí estaremos con mucho gusto. Víctor Zimmerman, le agradezco muchísimo este contacto con Ciudad Televisión y Radio Ciudad. Muy amable que tenga usted muy buenas tardes. Al contrario, es un gusto. Gran abrazo, que estén bien. Igualmente.